¡Suscríbete al canal! Vídeos random, entre todo lo que pueda para que lo paséis bien, tipo juegos de terror, Slender, todo lo que se me pase por la cabeza y que me recomendéis para que yo suba que os guste a vosotros. Y bueno, en general en mi canal hay bastante variedad de momentos en la que puedo tener, hace muy poco que he comenzado a subir vídeos. Y bueno, si me queréis comentar algo, aquí tenéis mi Twitter, arroba MrSedeki, y mi canal de YouTube lógicamente estará en la descripción. Y bueno chicos, no olvidéis suscribiros al canal de CraysonTrans porque es el que está haciendo posible que pequeños canales de YouTube españoles puedan crecer un poco más. Y bueno, comentaros, dadle a like, suscribiros al canal de CraysonTrans y al mío. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!